Esto es la palabra en voz, les habla el padre Fabián Antunes de las compañías de Jesús. Hoy contemplamos el evangelio según San Mateo en el capítulo 8 en los versículos 23 al 27 que dice así Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciéndole, Sálvanos Señor, nos hundimos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a los discípulos sos invitado a subirte a la barca, símbolo de tu persona, de tu vida, de la iglesia, de tu comunidad. Esa barca que muchas veces tiene que atravesar viento en contra. Esa barca que enfrenta esta cultura de lo líquido, donde a veces los vínculos se hacen difíciles de sostener en el tiempo. Esa barca que a veces tiene que también atravesar la experiencia pedagógica de la aparente ausencia de Dios. Dios que está presente, pero que simula dormir para que cada uno crezca en la libertad responsable, en la maduración en la fe, en la perseverancia en la oración en medio de las crisis, en el continuar el camino frente a las dificultades. Es decir, cada uno se puede preguntar a título personal qué experiencia pedagógica me está invitando a transitar el Señor con este mar en contra, con esta oscuridad en medio de la noche. Los discípulos vienen de la consolación, de la fecundidad, y tienen que atravesar también este camino. Como cada uno de nosotros, que tenemos que atravesar experiencias en la vida de consolaciones y desolaciones. Frente a la experiencia del mar en contra, el mar embravecido, la inseguridad y el miedo, podemos tener distintas reacciones. Quizás intuyendo, imaginando cómo pudieron reaccionar algunos de los discípulos, podemos imaginar que algunos quizás tiraron cosas de la barca. Es la experiencia de frente a las crisis, frente a los mareos, aligerar el peso. Y volverse más libre y disponible. Quizás esa es una de las primeras experiencias que nos puede regalar el mar en contra, la crisis y la desolación. Otros quizás rezan a Dios, pero a un Dios que lo venga a liberar de esa experiencia traumática que están viviendo. Un Dios lejano, un Dios que los libere de la dificultad. Y en realidad esa imagen de Dios no es la pertinente. La pertinente es la de un Señor que está junto a nosotros, que simula dormir para que crezcamos en la libertad responsable. Algunos otros quizás se quejan a Jesús. ¿Por qué, Señor, permites que viva esta experiencia de cruz, de dificultad, de crisis, de mar en contra? Es la experiencia de la mirada quejumbrosa de la realidad y ser absorbidos por la crisis. Quizás el gran desafío es la experiencia de estar activos en medio de la desolación. Activos y pacientes a la vez. Despertar a Jesús, al Señor que simula dormir, y a la vez poner los medios de la oración. Poner medios eficaces y concretos. Hacernos cargo de la situación y sacar de la misma desolación frutos de madurez y de consolación. ¿Dónde me ubico frente a las tempestades de la vida? ¿Cómo reacciono frente al mar en contra? ¿Cuáles son aquellos temores y miedos que nos impiden navegar aún en medio de las tormentas? Vamos a pedir la gracia entonces de la lucidez, de descubrir al Señor que está junto a nosotros, que basta simplemente que se despierte muchas veces para callar esos mares interiores, para volver las cosas a la paz, a la calma, a la fecundidad, para sentir que sigue estando en medio de nosotros, pero que solamente quiere que crezcamos atravesando esas crisis, oleajes en contras y oscuridades. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.